La conclusión llegará en su momento, estamos empezando y la voluntad es llevar a cabo no solamente el proyecto, sino la voluntad. Aquí no hay dos partes, ni tres partes, aquí hay una parte, que es el Tenerife. Los accionistas mayoritarios son muy importantes, pero los accionistas minoritarios son muy importantes y en este proyecto no se excluye a nadie. Tenemos que lograr ese proyecto integrador que es del que hablaba. Por lo tanto, yo confío plenamente en nuestras capacidades para hacer posible lo que parece que es complicado, el conciliar. No, no, yo creo que lograremos. Hay un eje en común que es el Tenerife y será fácil de buscar posiciones que estén en torno al objetivo. Bueno, yo creo que lo primero es… Estamos en la presentación de los objetivos del proyecto y lo primero es serenarnos. Tenemos el objetivo claro. Queremos, digamos que, buscar una mayor capacidad para poder tener una plantilla más competitiva. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, a lo largo… Tendremos tiempo, tenemos tiempo. Estamos todavía cerrando la primera vuelta. De cara a los próximos meses tenemos tiempo de trabajar, pero el objetivo lo tenemos claro. Evidentemente, a corto plazo, la venta de activos provenientes de la fábrica y la cantera no parece que tengamos esa cosecha tan pronto, pero yo creo que tenemos que tener la pausa suficiente como para los próximos meses ir viendo cuál es el camino mejor y cuáles son las necesidades para tener una plantilla que, por cierto, tenemos una plantilla muy interesante, una plantilla muy competitiva. Ahora que se ha conseguido la recuperación de muchos jugadores y muy importantes para la entidad, yo creo que hay que tener la pausa para ver cómo marchan las cosas a lo largo de estos próximos meses. César Rivero forma parte del organigrama del club, lleva prestando un servicio a la entidad, por lo que yo sé, muy bueno y, por lo tanto, en estos momentos no hay ningún tipo de cambio. De cambio, va a seguir en sus responsabilidades y el trabajo. Tenemos un consejero deportivo, el que tendrá el contacto más directo con CC y lo que esperamos de cualquiera de CC es lo que esperamos de cualquiera de los empleados que están al servicio de la entidad, que sigan funcionando, que sigan prestando su servicio como lo han hecho, a la máxima satisfacción del consejo. Por cierto, les digo que para el tema de veteranos y el cargo de Peña, pues en el primer consejo que celebramos vamos a nombrar como asesor del presidente a Juan Manuel Quintero, que hasta ahora ha sido responsable tanto de Peña como de veteranos. Pues yo creo que están haciendo un trabajo a satisfacción del consejo saliente y también del consejo entrante. Por lo tanto, no hay previsión de cambio. Por lo que respecta a posibles mejoras en el mercado de invierno, estaré con el oído puesto en lo que opinan los técnicos. En este caso, el responsable, el consejero deportivo, de cuáles son las necesidades, si las hubiera para este mercado de invierno. Y por otra parte, ¿cómo vive el equipo? Yo, francamente, en los últimos seis o siete partidos he visto que el equipo, con el lunar del partido Las Palmas, que fue un partido que salió mal, pero desde Burgos, Huesca, Granada, Oviedo, he visto el equipo, francamente, en una línea de mejoría notable. ¿Qué podemos esperar del futuro? El tiempo lo dirá. El tiempo lo dirá. Hay plantilla, hay equipo como para mejorar posiciones y para colocarnos en una posición, yo es que en ese sentido soy optimista. Tengo otros compañeros que lo ven en las cosas más difíciles, pero yo sí. Y más en segunda división, ganas tres partidos y te quedan enganchados en los puestos de ascenso. También es verdad que si los pierdes, le empiezas a mirar para abajo. Pero yo creo, francamente, que hay un equipo que no nos podemos conformar con estar, una plantilla no nos podemos conformar con estar deambulando por ahí en la mitad de la tabla. Tenemos que exigirnos todos. Y creo que este plantel debe de aspirar a pelear hasta el último momento por incorporarnos al carro del ascenso. Bueno, desde ya, un trabajo de medio a largo plazo. Yo lo que digo es que de Tenerife han salido jugadores muy interesantes. En Canarias, en los últimos cinco años han sido de Tenerife los jugadores, digamos que de más talla y de más talento que ha dado Canarias han salido de aquí. Yo no diría que ha fallado, sino no busquemos qué es lo que ha fallado, sino vamos a aportar qué podemos hacer para mejorar todo eso. ¿Qué podemos hacer? Esto no depende muchas veces de los miembros de un consejo ni de los responsables técnicos, de que un padre quiera llevarse a su hijo a otro. Bueno, aquí es la labor que tenemos que hacer. Vamos a ver si logramos nosotros tener la posibilidad que el Tenerife le ofrezca más garantías a un chico que está en estos momentos apuntando a ser alguien en el fútbol, si somos capaces de ofrecerle las condiciones para que vean atractivo y para que se enamoren del Tenerife. Yo no diría, o sea, la isla, nuestra isla es distinta a Gran Canaria, ¿no? La isla es muy dispersa. El protagonismo del interior es muy importante y probablemente nos ha faltado en el Tenerife. El Tenerife no es un equipo de Santa Cruz. Es de Santa Cruz, pero también es de Vilaflor y de Buenavista, ¿no? Y nos necesitamos penetrar, penetrar para que desde los sitios más alejados se sientan identificados con el Tenerife. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo creo que evidentemente no hay nada sin trabajo. Yo creo que las ideas, los caminos, las tenemos claras, lo que hay que ir haciendo y se necesita, bueno, paciencia. Pues la cabeza me decía qué necesidad, qué necesidad tiene ahora de meter estos gobieres perigenales, ¿no? Pero bueno, evidentemente, Tenerife no es un salón de un sentimiento. Yo antes contaba cuatro o cinco anécdotas del recorrido de estos últimos 35 años en los que siempre, he estado en posiciones institucionales y no institucionales. La reunión de la ermita, yo no tenía responsabilidades políticas en Canarias, estaba en Madrid en aquel momento, ¿no? Pero por las razones que sean, tanto en la etapa de Javier Pérez con la de Miguel Concepción, que sí tiene más relación porque yo promoví la reunión de la ermita y como consecuencia de esa reunión, el señor Concepción dio un paso al frente en un momento muy complicado, pero evidentemente ese sentimiento, ese cariño por la entidad, por el Tenerife, por lo que significa el Tenerife, me ha hecho dar el paso. Pero evidentemente es una decisión en la que realmente el corazón ha podido a la cabeza, ¿no? Aquí la cabeza no ha estado a las órdenes de los impulsos del corazón. Tenemos que hablar con el Cabildo. El punto de partida es un punto muy favorable. Es decir, el Cabildo ha sido una entidad, una institución que siempre ha estado respaldando al Tenerife. El Tenerife hoy no sería lo que es sin el apoyo histórico del Cabildo, en un momento muy complicado. Por lo tanto, independientemente de quién sea el presidente, si es de una opción política, si es de otra, siempre el Cabildo ha estado alineado con el Tenerife. En esta ocasión, yo todavía no he tenido tiempo, estamos hoy empezando desde este punto de partida, pero conozco al presidente mucho, sé de su disposición y su cariño por el Tenerife. Y vamos a dialogar. Evidentemente, creo que, sinceramente, el Heliodoro necesita un proyecto de remodelación importante y de un plan de aprovechamiento de los espacios que tiene en estos momentos infrautilizados. Nada, muchas gracias a usted. Por ser miembro del Consejo, no se va a cobrar. Por estar en el Consejo y desarrollar tareas determinadas, desde luego, quien tenga una tarea determinada, encomendada, tiene derecho a cobrar. Porque lo que no podemos pedirle a… Esto es una empresa, no podemos pedirle el que le diga tiempo, pues no tenga… Tiene que cobrar el salario que le corresponda. Por lo tanto, el que tenga una tarea determinada, tiene derecho a cobrar. ¿Cómo no me voy a entender o cómo nos vamos a entender entre todos? Evidentemente, con el Consejo nos vamos a entender a la perfección, sin ninguna duda. Y con los accionistas, con el mayoritario, el mediano y el minoritario, nos vamos a entender hablando, dialogando. Los mayores accionistas tienen el protagonismo que tienen y los minoritarios tendrán también voz. Le vamos a dar voz. Le vamos a dar la posibilidad de el contacto directo con el Consejo, particularmente con el presidente. Porque está en la línea de lo que decía, de hacer una entidad fuerte, en la que todo el mundo se sienta partícipe. Evidentemente, el que más acciones tiene, tiene más capacidad para marcar pautas, para orientar pautas, para plantearle al Consejo las líneas. Pero los minoritarios son muy importantes. Aquí contamos con los 34.000 accionistas que tiene el Tenerife. Entonces, es fundamental conjugar todas las partes. Con respecto a la primera, ya no hemos valorado el tema del con qué participación o si hay que haber un cambio en ese sentido. Ya veremos. Objetivamente y sinceramente, yo como tinerfeñista, como afición al Tenerife, a mí los actos del Centenario, en un 90 y largo por ciento, me emocionaron y me enorgullecieron. El Centenario, desde el punto de vista de las exposiciones, desde el punto de vista de lo que se hizo en TOL. Precisamente, una de las labores de las que estaba yo comentando antes, de penetración social, el meterse en los pueblos, creo que ha sido un magnífico acierto el introducir las exposiciones. En todos los municipios de la isla. El partido fue un fracaso. El partido no salió bien por un montón de circunstancias. Pero, básicamente, porque coincidió, además, que deportivamente los resultados que habíamos obtenido en la previa no fueron buenos. Si llegamos a estar luchando por los puestos de playoff, pues seguramente en lugar de 4.000 en un día espléndido que había para la playa, hubiéramos tenido los 15.000 o 16.000, que, por cierto, son los que aspiramos a meter en los próximos meses en el estadio. No nos fijamos un número definitivo, pero el objetivo es buscar fórmulas para que en el estadio tengamos más de 15.000 espectadores en cada uno de los partidos. El compendio de todos ellos. Cuando hacemos a todos ellos, hacemos todo lo mejor de todos y ahí sale una opción que es la que yo me apunto. Yo soy partidario ahora mismo de tener un estadio digno, que es el Helio de Rodríguez López, y por eso es el primer objetivo. Las condiciones sociales, políticas, económicas, deportivas irán marcando la pauta para si en otro tiempo necesitamos otro estadio. Pero ahora mismo yo creo que la prioridad, cuando uno habla de las prioridades a corto y medio plazo, no se descarta que se siga trabajando en ideas más proyectadas en el tiempo. Me refiero al tiempo en el largo plazo, es decir, entendiendo el corto plazo los próximos cuatro o cinco años, desde luego la prioridad es el heliodoro, porque aspiramos a subir antes de los próximos cinco años. Y en cinco años no hay un estadio nuevo, ni prefabricado. O sea que vamos, nos concentramos ahora en el objetivo y vamos viendo. Y ustedes imagínense que seamos tan buenos que no quepa la gente en el heliodoro, que los 22.000 de capacidad los desportemos y tengamos unas colas inmensas porque hay una presión social. Habrá que plantearse otras cosas. O sea, si al estadio no mejoramos la asistencia, si estamos hablando de una media de 10 o 11.000 espectadores, pues difícilmente es un reto a corto plazo. Pero yo creo que las cosas, tenemos que trabajar en el corto, en el medio y en el largo plazo. En el largo plazo todos esos proyectos pueden ser súper interesantes para el Tenerife. Ahora mismo Juan Carlos Cordero, que por cierto es un magnífico director deportivo y magnífica persona, forma parte del organograma del club y no se prevé ningún tipo de otras situaciones a día de hoy. Gracias por ver el video.